¿Qué es más dañino para los pulmones? ¿El consumo de marihuana o de cigarrillos? Un estudio de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles analizó el daño pulmonar entre fumadores de marihuana y de cigarrillos. Los científicos compararon a fumadores de marihuana con personas que utilizan tabaco y también con personas que declaraban no fumar ninguna de las dos sustancias. La investigación tomó más de cuatro años y fue publicada en la revista Enfermedades Pulmonares. El estudio concluyó que el consumo de marihuana ni en el pasado ni en el presente producía enfermedad pulmonar crónica obstructiva, también conocida como EPOC. La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones que impide el flujo de aire hacia este órgano. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos y la producción de moco y saliva. Los defensores del cannabis celebraron los hallazgos del estudio y señalaron que son consistentes con otras investigaciones que ya habían descartado la relación entre el consumo de marihuana, la EPOC, el cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos o CDC han señalado que pese a estos resultados puntuales, el consumo de marihuana sí produce otros efectos nocivos para la salud. Entre ellos está la adicción, el peligro de probar otras drogas, además de daños al corazón y al cerebro, y posibles trastornos mentales, entre otras consecuencias negativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!